Música Vamos a estirar en el lado derecho Es portana en mi Escribe por qué Ahora vamos a estirar así en el caballero de Clary el caballero de arriba ahí los escuelos de mis compañeros dentro de las llamas en 200 aunque no lo quieran muy bien vamos a observar el frente aquí vamos a ingresar el caballero de Toblín su capital es Alcar con base de 5 millones de habitantes estamos camino al castillo de Chancay ya esta es la puerta principal del castillo de Chancay es un portón grande al lado derecho tenemos artesanías y al lado izquierdo tenemos espejos y exposición de cuadros para que se puedan tomar con diferentes personajes fotografías ¿se puede tomar foto con el gavilón? ¿la serpiente? ¿cuánto está? 10 soles caballero 10 soles ¿cuál es esta? entonces los espejos la foto mira cómo me veo alta espejo alta Bueno, y esto es para los que se quieren tomar fotos Castilla y Shanghai Ahí está Robin Hood La Bella y la Bestia Más para niñas Pero si tienes alguna pareja Quieres tomarte fotos Puedes hacerlo acá Y si eres Forever Alone Pues Hájale que te tome una foto a alguien Ah, hay uno de uno Vamos a formar una fila ordenadamente Y todos con su ticket a la mano, por favor Nuevamente, ese es un llamado a las personas registradas Para el circuito externo En el horario de las 10 y 15 Vamos a formar una fila ordenadamente, por favor Y todos con su ticket a la mano Hola, hola, hola ¿Cómo se va a llegar? Bien Ahora sí Muy bien Buenos días y bienvenidos al parque temático más grande del Perú El Castillo de Chacay En esta oportunidad yo seré su guía esperadora Me presento, mi nombre es Yara Y conmigo va a realizar esta maravillosa travesía Y por eso Y yo también Pero en la izquierda vamos a formar con el fin Pachapincho, que significa montaña vieja Fue mandado a construir por el Inca Pachacute en el siglo XV En el año de 1450 Pero no solo eso Lastimosamente quien lo culmina Pues se dijo Es un suporte un participante Pachacuto no logró terminar de ver su obra culminada Se dice que en su máximo paseo llegaron a tener entre 300 a 1000 habitantes Se encontraban tres templos en Machu Picchu El Templo del Sol, el Templo del Mundo y el Templo de las Tres Ventanas Machu Picchu tiene mucho reconocimiento Uno es Santor Histórico del Perú Patrimonio de la Humanidad Y mejor destino turístico Con UNESCO, pero destinosamente es en el año 2007 Ahora por favor, su atención Porque vengo a poder ritualizar Un ritual hacia la Pachamá ¿Están listos para que esta aventura inicie? Ajá, listo No convencieron al Inca y a mí tampoco Vamos, un poquito más fuerte ¿Están listos? ¿Sí o no? ¡Sí! ¿Y todos los peruines? ¡Sí! Muy bien ¿Puedo por aquí por favor? ¡Oh, vaca! ¡Muchas gracias por ver! Nos vamos acercando, nos vamos acercando, nos acercamos en X, hay que dejar los pasos en blanco. Muy bien, vamos a observar a mi lado derecho, a mi lado izquierdo. ¿Alguno sabe a dónde vamos a llegar? Vean lo que han leído, por favor, lo que han leído en Noves y Trampa. Es Países Bajos. Países Bajos es considerado más que todo por sus ciclovías, sus campos de tulipanes, sus canales de agua y obviamente sus molinos. El molino que pueden observar aquí es la red. El molino original se encuentra en San Fechao, que es el pueblo más representativo de Países Bajos. Un dato que les puedo dar, es que se dice que sin los molinos, Países Bajos se sentiría debajo del mar. Ahora, vamos a observar a mi lado derecho, la espontana de J. Y Trevi, ¿por qué? Porque se unen tres canales en esta fuente. La original se encuentra en Rondal. Fue mandado a construir en el año de 1932 por Nicola Salvi. Aunque lastimadamente él tampoco termina de haber culminado su obra, ya que fallece unos años antes. Ahora, quiero que observamos esta figura imponente del centro. ¿Algunos saben quién es? ¿No? Vamos, al menos entienden algún nombre que les suene. Seguro, Hércules. Oye, es Teptún. Pero para los que no lo conocen como es ese nombre, les voy a decir que es Poseidón también. Ahora sí dicen, yo sabía, ¿verdad? Muy bien. Acá trabajamos por dos tritones, que son sus hijos. Y también dos hipocampos, que sé que parecen pegasos, pero ellos no velan. Son caballitos de mar. En esta fuente hay un mito, el cual dice que si lanzan una moneda, regresan a Roma. Si lanzan dos monedas, encuentran el amor en un italiano o un italiano. Si lanzan tres monedas, lo pasan con la persona que han conocido. Pero, recordemos dónde nos encontramos, en el parque temático. Así que no quiero ahora ninguno lanzando una moneda. Y sí, se lo digo a usted que yo estaba sacando las monedas. No, no, no lancen monedas, a menos que se quieran quedar con un chancayano o una chancayana. En lo personal no les recomiendo. ¿Ok? Muy bien, vamos a continuar, por favor. Está prohibido lanzar monedas. No, no hay nada para ti. No hay nada para mí, no hay nada para ti. No hay nada para mi amor. Porque está ahí, no hay nada para ti. Si, puede. No hay nada para mi amor. Ah, bueno, ahí está para mi amor, con la línea. ¿Tiene unas panitas más? No puede, no puede. ¡Dime, Dios! ¿Por qué pasa en la fe que hizo la verdad? ¿Para el Padre? ¿Para el Padre de la Padre? Un Padre, que es el nombre del dios Apolo, que era el dios de la adivinación. Aquí va a venir la jerarquía alta y la jerarquía baja, los gobernantes y los ciudadanos, para hacer alguna eliminación, ya sea sobre su matrimonio, si es que se van a divorciar, sus hijos, guerras, políticas, entre otros. Ok, vamos a observar a mi lado derecho. Es hermoso, ¿verdad? Todavía no está culminado. Va a ser una hermosa valkiria. Está siendo construido por un escultor peruano. Señor, joven, rebato, salazar. Después lo van a ver por ahí. Si ven una casita que ahí se apoya el arte, apóyenlo, por favor, porque esto de verdad es arte, es creación. Ok, vamos a continuar, por favor. 5 minutos. Recuerden que vamos a poder extortar estos fondos cuando hayan terminado el recorrido. Muy bien. Bueno, quiero que observen el tren. A la mano derecha dice informe, al costado de su pantracopilla. Ahí vamos a poder realizar un recorrido, en el cual vamos a poder ingresar al cuarto de la punta hora y a un palacio de la inma. Ok, ahora vamos a girar así, en el covejero templario. Escaleros para arriba. Ahí los espero, mis compañeros entusiasmas, entusiastas, aunque no lo parezcan. Para el recorrido de museos. Vamos a poder observar escaletos, animales disecados y fotografías de cómo va el castillo. Recuerden que todos estos circuitos recorridos están dentro de su tique de entrada. Ok, vamos avanzando, por favor. Entusiastas. No sé si me traba el recorrido. Muy bien, vamos avanzando, por favor. Vamos a formar una mediana mauría. Muy bien, vamos a observar al frente. Aquí vamos a ingresar el país dentro de aquí. Su capital es Amcar, con más de 5 millones de habitantes. Pero su ciudad más representativa es de Zambul, con más de 15 millones de habitantes. Impresionante, pero eso no es lo más resaltante. Aquí se encuentra el mercado más grande y antiguo del mundo, el Gran Basar, que cuenta con aproximadamente 3.600 cientos. Distribuidos en más de 64 calles, con más de 22 puertos. Ahora vamos a observar al frente, por favor. Las mesquitas. Las mesquitas. Las mesquitas más representativas es la mesquita azul, que cuenta con más de 22.000 azulejos. Estas mesquitas fueron construidas en homenaje a su dios Alá. Actualmente se utilizan para matrimonios, pero para las personas que son pudientes. Bueno, ok, vamos avanzando, por favor. Muy bien. Por favor, chicos, participen. ¿A dónde acabamos de ingresar? Y no me digan el castillo de Chacay, por favor. ¿Dónde acabamos de ingresar? Italia. Italia, exacto, Venecia. Les comento que Venecia es un archipiélago. Eso significa un conjunto de islas pequeñas. Agrupadas, disculpe, conectadas por más de 450 puentes. El puente más importante es el puente Rialto. Sí, que en sus inicios era de madera, pero hoy por hoy es de piedra. Y pueden observar un parquito, se llama gondola. Pero quienes lo manejan son los gondoleses. Se dice que los gondoleses, y esto está comprobado, que tienen que aprender al menos dos idiomas. No solo eso, tienen que aprender a tocar muy bien todos los instrumentos musicales. ¿Por qué? Porque actualmente las gondolas se utilizan como un medio de transporte turístico, pero romano. Muy bien, atentos. A partir de este punto, inician los desafíos. Así que quiero que sean voluntarios. Los gondoles, ¿sí? Sí. ¿Ven? No, sí. Lo que pueden observar aquí es el chicheníxa. Pero el chicheníxa no es una pirámide. Es un conjunto de pirámides alineadas astrológicamente. ¿Ven? Los países quieren un voluntario, sí, pero no es lo único que quieren. También quisieran ser un parquito. ¿Cómo para ti? Ahora, hasta el momento que están listados, para ti a ver. ¿Qué tal les pareció? ¡Bien! ¡Bien! ¿Ya has escuchado? ¿Ya has escuchado? ¿Ya has escuchado? ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué pasa y le pasa? Pero es una experiencia para contar. Muy bien, hay que avanzar por aquí, por favor. Va a ser una bonita. ¡Sí! Muy bien. ¡Bienvenidos! ¡Todo a la cara! ¡No, por favor! ¡A la garanta, la garanta! ¡Rápido, rápido! ¡A la garanta, la garanta, rápido! ¡A la garanta, la garanta, rápido! Bienvenidos. ¡Kim! Acaban de ingresar al templo mágico de la cultura maya y azteca. ¡Prepárense para disfrutar de la magia! ¡Vamos! Las dos, las dos, las dos, las dos... ¡Vamos! 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 ¿Yo no creo que velona? ¡Que no se pregunto! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 encargado en la bebida de pelaje de los animalitos, simplemente el pelaje de lo que trae debajo podrían hacer aquello, también van a poder observar los ojos que vendrían a hacer de vidrio y los colmillos de lejos que los vendrían a hacer de aquí, y otros animales como los osos, la baja o los minocerontes que vendrían a hacer de fibra de vidrio, y resiguientemente la única recomendación es que se hagan realmente prohibido pasar las cuerdas o tocar el pelaje mientras el pelito, etcétera, podría causar errores, ¿sí? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!